Y es la dimensión que podemos decir simbólica o la dimensión cultural, humanística de la realidad gastronómica. Esto no está hecho para enseñar a cocinar, sino que es un abordaje de un proyecto docente de posgrado del hecho gastronómico, de la gastronomía. Un enfoque desde el arte, la innovación, el emprendimiento, la creatividad, el conocimiento y la sostenibilidad. Por eso este máster pone en colaboración, por una parte, los estudios vinculados a las áreas humanísticas y a las ciencias sociales, y por otra parte, al mundo empresarial. Formar a profesionales capaces de liderar proyectos gastronómicos nacionales e internacionales, para que sean creadores, gestores e innovadores. Es una propuesta académica de posgrado, que en el conjunto del sistema universitario español, es sin duda una apuesta vanguardista, innovadora, singular y pionera. Que la universidad quiera aportar conocimiento, rigor, método y reflexión crítica a un sector pujante como es la alta cocina. Un símbolo de creatividad, talento e innovación para la marca España, y desde hoy también para la marca UCA.